Desde la foto, de las dos imágenes que están siendo utilizadas en el reportaje, vamos a utilizar flechas al lado de los pies de foto, ¿sí? Entonces, en el un lado, en la primera imagen, dice Sustentalk 2020, ¿sí? Eso que está al lado es del pie de foto, ¿sí? Entonces voy a indicar con una flecha hacia un lado, ¿sí? Voy a hacer una flecha hacia un lado con la regla y voy a poner ahí al lado pie de foto con esfera, ¿sí? Para poder indicar, ¿ya? En la imagen de abajo, en la última imagen, hay otro pie de foto igualito que dice Sustentalk 2020, y está una numeración al lado, ¿sí? Esta vez voy a hacer una flecha hacia abajo porque va a ser muy difícil si es que yo doblo, que entre en ese espacio. Voy a hacer una flecha hacia abajo y voy a poner pie de foto ahí indicando que ese que dice Sustentalk es el pie de foto para poder, en este caso, tener toda la estructura y todas las herramientas que este reportaje que está en el libro ha utilizado, ¿ya? Nosotros, y esto queda como actividad para el día viernes, ustedes tienen que hacer un análisis de estructura adicional. ¿De dónde van a sacar un reportaje adicional? ¿Ya? Yo les había dicho, ¿ya? Ustedes entran en la página del comercio y en la sección de actualidad, en la sección de actualidad, en el caso de información, si, le doy un clic y sobre... Por ciento, aquí es un reportaje. Este es otro reportaje, en la sección de vehículos. Estos otros son los, pero con la información de los dos, leer y ir, es de acuerdo a la posibilidad. Entonces, yo ya pongo el link de dónde pueden encontrar. Si no van a sacar de ahí, pueden sacar del universo, ¿sí? Los reportajes en el universo se encuentran en la sección... Dígame. ¿Podemos imprimir para hacer el DVD? La idea es que impriman y pongan, no tienen que pasar a limpio todo el reportaje Génesis. ¿Sí? El análisis es imprimir el reportaje y pintar, nada más. ¿Y pintamos los mismos colores? Con los mismos colores. Sí, el mismo análisis que hicimos ahorita en el reportaje del libro, vamos a hacer el mismo análisis en el reportaje que usan... En este caso que ustedes encuentren dentro de cualquiera de las dos fuentes... Sí, entonces, si yo entro aquí al universo y le doy un clic en la sección de revista... El COVID y los trajes... Vean el chat, el tema... Entonces, las de Sudá, son estudios reportajes sobre el tema. Lleguen el chat para que ustedes puedan, a partir de eso, encontrar su reportaje y hacer... Traten de hacerlos diferentes para que cada uno, en este caso, tenga un análisis y una actividad diferente. ¿Sí? Vamos a terminar, en este caso, el análisis con la información o con las actividades de la página 29. En el libro... En el libro, en la página 29, en la página 30... Y 30, esta de aquí, hasta esta parte de aquí de la actividad. Vamos a ir llenando poco a poco cada una de ellas. La primera dice lo siguiente. Verifica tu hipótesis. ¿Cuál es el tema del reportaje? ¿Cuál es el tema? Sobre... ¿Lo refiere? ¿Pero de dónde? De un parque... De un parque acuático... De un parque acuático... Ya... Los delfines de un parque acuático. ¿Puede repetir, profesor, por favor? Los delfines de un parque acuático... O del parque acuático Selva Marina, ponga. Los delfines del parque acuático Selva Marina. Los delfines del parque acuático Selva Marina. ¿Sí? Ese es el tema de cuál se trata. ¿Sí? Entonces yo podría... Ese es un tema específico. Yo le podría agrandar el tema... En esa idea de... Los animales acuáticos de ese parque. ¿Sí? Porque también hay información de otros animales. A pesar de que el... El específico es de ese... 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 Ese animal que se está haciendo... En este caso el reportaje. Dice... Corrige los siguientes denunciados... Para que correspondan a los expresados del reportaje. ¿Ya? Entonces... Lo que va... Es lo que está en la tabla. Al lado izquierdo. Y voy a ir nombrando está mal. ¿Sí? Al lado voy a poner... Lo que debería ser correcto. ¿Selva Darín es un parque de diversiones? No. ¿Qué es? Un parque acuático. Un parque acuático o un delfinario también. Está tomado en cuenta. Entonces pongamos... Selva Marina es un parque acuático. ¿Ya? Dice lo siguiente. Hay muchos lugares como Selva Marina... En... Alrededor... Del lugar donde está... Hay muchos, el montón. Antonella. No. ¿Qué es? El único, ¿no es cierto? Es el único delfinario de Andalucía. Andalucía, España es el lugar donde se encuentra en este caso. Entonces... Ponemos ahí al lado. Selva Marina es el único delfinario de Andalucía. Selva Marina es el único delfinario de Andalucía. ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir, profesor? ¿Ya? Selva Marina es el único delfinario de Andalucía. Según la información del reportaje, ¿pronto se construirá un pingüinario en el parque de Madrid? No. ¿En dónde se va a construir el pingüinario? En Selva Marina. Ya, entonces, ¿pronto se construirá un pingüinario en el mismo parque? Al lado. Pronto se construirá un pingüinario en el mismo parque. ¿Puedo repetir? Pronto se construirá un pingüinario en el mismo parque. ¿Una banda de policía recorre cada día Selva Marina? ¿Hay vigilancia en el lugar? ¿Necesita demasiada vigilancia? Sí, Liza. No. Normalmente los policías no andan en banda, por favor, chicos. Patrullan. Una patrulla puede ser. Lo que sea, pero no una banda. Hay banda de piratas, sirenas y payasos para entretener dentro del parque. Entonces, ponga ahí, una banda de sirenas, una banda de piratas, coma, sirenas y payasos, recorre Selva Marina. Normalmente las bandas son para nombrar, en este caso, a músicos, a delincuentes. Entonces, en este caso, los piratas, que son personajes de ficción. ¿Ese va a poder repetir? Una banda de piratas, coma, sirenas y payasos recorre Selva Marina. Después dice, completa el siguiente cuadro. ¿Quiénes son los personajes del reportaje? Escríbalos basándote en la lectura. ¿Quién es Bolo? ¿Quién es Bolo? Un loro mexicano. Un loro mexicano, ¿ya? Correcto. Un loro mexicano. Este va a ser mucho más fácil identificar. Javier es el... Delfín. El delfín, estrella de Selva Marina. Javier es el delfín, estrella de Selva Marina. José García. ¿Quién es José García? Lisen. Lisen, buenos días. ¿No podría, por favor, poner en lista y decir lo que estaban haciendo? Es que eso fue la luz y recién llega. Ya, estamos trabajando ahorita las actividades de la página 29. Sí, ya estábamos informados de los problemas de luz, así que por eso no se preocupe por el tema de la lista. Ya. Ahí estamos completando ahorita la página 3. Los demás tendrán que revisar en la grabación lo que hemos hecho en clase. Sí, aunque voy a repetir al final la orden de la actividad para el día viernes. Ya, Lisen, gracias. Ya. José García es el entrenador del... Entrenador, jefe del parque. José García es entrenador, jefe del parque. ¿Y qué animal es Charlie? Un guacamayo brasileño. Gracias, Antonella. Sí. Un guacamayo brasileño. Un guacamayo brasileño. Profe, discúlpeme, voy a repetir el de Bolo y Javier, no lo escuché muy bien. ¿Un loro mexicano es Bolo? Javier es el delfín estrella de Selva Marina. ¿Qué es el delfín estrella de Selva Marina? Delfín estrella de Selva Marina. ¿Qué es el delfín estrella de Selva Marina? ¿Qué es el delfín estrella de Selva Marina? Charlie es un guacamayo brasileño. Ya. Me dice la once. ¿Qué tipo de reportaje es el anterior? De acuerdo a los tipos de reportaje que premio el libro. ¿Ya? Y que justifique mi respuesta. ¿Ya? En este caso. Narrativo. Descriptivo. Formal. Científico. De interés humano. O investigativo. ¿Sí? El reportaje comienza nombrando a Javier, que tiene 10 niños, 10 años de travieso. Y esto, ¿qué hace el reportaje? ¿Que yo sea más humano? No. Entonces, si cuidado a los animales, no soy más humano. Chicos. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que el reportaje es de interés humano. Porque se enfoca en el cuidado de los animales. ¿Por qué se enfoca en el cuidado de los animales? ¿Y se puede repetir? El reportaje es de interés humano porque se enfoca en el cuidado de los animales. Hay una segunda clasificación que toma en cuenta el libro de social, económico, cultural y político. De acuerdo a las secciones que dijimos que íbamos a hacer, a tomar más en cuenta nosotros. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta esa segunda clasificación, ¿qué tipo de reportaje sería? ¿Social, económico, cultural o político? Social. Correcto, Génesis. Social. Entonces, abajito también pongamos, es un reportaje de la sección de sociales. Ya que habla sobre el tema de entretenimiento. Ya que habla sobre un tema de entretenimiento en sociedad. ¿Puedo repetir? Es un reportaje de la sección de sociales, ya que habla del tema de entretenimiento en sociedad. Ya que habla de un tema de entretenimiento en sociedad. Es un reportaje de la sección de sociales, ya que habla sobre un tema de entretenimiento en sociedad. ¿Qué tipo de animales se exhiben en el disfinario? Obviamente, delfines. ¿Qué más tengo? Leones marinos. Leones marinos, correcto. Si va a haber pingüinarios, ¿qué más tengo? Pingüinos. Pingüinos. Pingüinos, ¿sí? ¿Qué más tengo si hay estos lores y guacamayos? Aves exóticas. Sí, tengo aves exóticas o guacamayos y loros. Y tengo un animal más que también vive en el agua. Y es un ave y es roja o rosada, pongámosle en este caso. ¿Qué tengo? Tengo flamencos. Repito. Delfines, leones marinos, pingüinos, flamencos, guacamayos y loros. Delfines, leones marinos, pingüinos, flamencos, guacamayos y loros. En la B dice, ¿cuál será la obra más compleja que se realizará en selo marina? Ya habíamos dicho antes, ¿qué se hará ahí? ¿El pingüinario? Correcto, Tiffany. El pingüinario. Es complejo porque en este caso, normalmente ese lugar no estaba diseñado para traer, en este caso, pingüinos que necesitan un clima frío. Entonces tengo que traer hielo de algún lado, ubicar en un lugar donde pueda mantenerse helado. ¿Sí? Porque ese es el hábitat normal del pingüino. Un pingüinario. Ya, dice, ¿cuándo sucede el reportaje en el pasado o en el presente? Si la foto decía 2020, y hoy estamos en el 2021. Entonces el reportaje se da en el pasado, el año anterior. El reportaje se da en el pasado, el año anterior. Coloca las palabras frente al significado que posee en el texto. Estado de la leche, similar al queso. Pero eso no está dentro del texto. Está dentro del texto. Está cuajadas. Se ha dicho que la leche se cuaja, ¿no es cierto? Cuajadas. Personas pequeñas, ¿cómo les llaman? Y está dentro del texto. ¿Está enanos o está a menudo ahí dentro del texto? ¿Licen cuál era la primera? La primera, cuajadas. Sí. La segunda, personas pequeñas, dice menudos. Ya, y el tercer significado que está tomado en cuenta, porque vigilantes y guías y cubiertas de alguna abundancia no se encuentran dentro del texto, es pantalla de un computador. ¿Cómo se le dice a una pantalla de computador de manera diferente? Monitor. Ya, entonces eso sí está dentro del texto. Monitores. Monitores. Vantalla de un computador, monitores. Estado de leche, cuajadas. Personas pequeñas, menudos. Ya. Vamos a completar rapidísimo la 15. La 14 nos va a llevar más tiempo. Veamos si es que... Dice, relee la cierre de reportaje. Según el tipo de cierre, ¿a qué clase de reportaje responde el texto? De estructura abierta, cuando puede haber mayor información sobre el tema. De estructura cerrada, cuando la información sobre el tema termina ahí. ¿Qué tengo? ¿Qué tipo de reportaje? ¿Tengo un tipo de reportaje de estructura abierta o de estructura cerrada? Abierta. Abierta. ¿Seguro que pueden haber mayor información? Cerrada. Cerrada. Ya, ponga ahí en el 15 reportaje de estructura cerrada. En la 15, ponga reportaje de estructura cerrada. Listo. Esta sí nos va a llevar los cinco minutos que nos faltan por el llamado de clase. Marco, por favor. Instrucción y la parte que está en tomate de la página 30, instrucción 14. Marco. Karen, ayúdame con esa línea, por favor. La instrucción 14 y la parte que está en tomate. Dicen, no la escucho muy bien. Es que está entrecortado. Me encuentran entrecortado a mí. Yo la escucho más mal. No la escucho en corte. A ver, chicos, necesito que alguien me lea, por favor, la instrucción 14 y la parte que está en tomate. Yo le puedo leer, profesor. Ya, listo. Dicen, dice, Matías, que no puede entrar porque no tiene internet. Ya, después le... Ahorita lee esa parte. Obviamente yo tengo que mandar estas grabaciones al subtutor, entonces ahí podrán igualarse las actividades. Los maríferos no son los únicos acrobatas del parque. También hay siete leones marinos procedentes de la Patagonia Argentina. Sus rugidos secos y potentes disuaden de acercarse al más valiente, pero sus entrenadores llegan a meterlos entre el público los días en que no hay muchos visitantes. Si atacan, en la mayoría de los casos es por fallo humano y porque no se respeta su época de celo, su personalidad o sus despacios. Aclara José García, el entrenador jefe del parque. ¿Qué dice la instrucción? Génesis. ¿Qué dice la instrucción? Recibe, describe un párrafo. Ya. Ya, completo. Ya, Lice. Describe este párrafo utilizando palabras o frases que puedan reemplazar a las palabras resaltadas. Recuerda que el sentido del texto debe ser el mismo. Ya. Entonces voy a parafrasear el párrafo que ahorita acaba de leer Tiffany. ¿Sí? Cuando yo cambio por sinónimo estoy parafraseando. Y no le cambio en este caso sentido. Voy a repetir ahí mismo. Estos maníferos no son los únicos. Tengo que cambiar la palabra acróbatas. Voy a utilizar un sinónimo. Trapecistas. Estos maníferos no son los únicos trapecistas del parque. También, punto seguido. También hay siete leones marinos que provienen de la Patagonia Argentina. Estoy utilizando un sinónimo de procedentes. ¿Qué provienen de la Patagonia Argentina? Verdad que tengo que lo demás escribir igual, ¿no? Estos mamíferos no son los únicos acróbatas del parque. También hay leones marinos que provienen de la Patagonia Argentina. Después dice, punto seguido. Sus rugidos secos y poderosos. Sus rugidos secos y poderosos disuaden de acercarse al más valiente para sus entrenadores. Sus rugidos secos y poderosos disuaden de acercarse al más valiente, pero sus entrenadores llegan a meterlos entre el público. Los días que no hay muchos. A ver si alguien, así como pusieron ahí un sinónimo, me ayuda. ¿Turistas? Sí, puede ser correcto. Los días que no hay muchos turistas. Los días que no hay muchos turistas. Punto seguido. Si atacan a la mayoría de los casos, es por... Fallo. ¿De vez de fallo, qué pongo? Error. Es por error humano. Si atacan en la mayoría de casos, es por error humano. O porque no se respeta la época de celo, su personalidad, sus espacios. Aclara José García que es el... Instructor. Instructor jefe del parque. Que es instructor jefe del parque. Reemplace las palabras. Acróbatas por trapecistas. Procedientes por qué provienen. Potentes por poderosos. Visitantes por turistas. Fallo por error. Entrenador por instructor. Y lo demás lo dejé igualito. Y eso lo tengo que reescribir en la... En la actividad de la página 14. ¿Sí? Entonces hemos hecho todo hasta el 15. Como la parte de 16 habla de una estructura diferente a la que ya hicimos en clases. Entonces esa parte no la vamos a topar. Vuelvo a repetir. En clases hemos trabajado páginas 29, 30 y 31 hasta la actividad 15. ¿Ya? Hemos hecho el análisis de las páginas 27 y 28 con colores en pintura. ¿Sí? Tienen que subir a esa actividad que está puesta en la plataforma, pero el día viernes, desde la página 27 hasta la 31 y además de eso, además de eso, un reportaje, por favor, un reportaje que ustedes coloreen en casa, de la misma manera como hemos coloreado aquí. ¿Sí? Que lo van a sacar o del comercio o del universo. Del comercio tienen que sacar de la sección de actualidad y del universo de la sección de revista. ¿Se entiende? ¿Sí? El reportaje lo tienen que imprimir y después colorearlo. No tienen que repasarlo de nuevo al cuadrado. ¿Sí? Dígame, Antonella. También debemos que poner los puntos que pusimos. Sí, obviamente, el mismo análisis. Si no, no se entiende. Esa. Dígame, Zulay. ¿Puedo repetir qué era potente? Poderosos. Listo, chicos, pueden salir. Me quedo con Maritz un rato.